Paula hacía 25 años que había salido de su tierra, la isla de Cuba. Y cuando estaba triste, ella pensaba así. Cuando estoy triste, cocino. Pero no cocino cualquier cosa. Hago bollitos salados, los que me gustan a mí. Porque aquí donde vivo, no hay bollitos salados. Solamente se venden masitas dulces. Y a mí me gustan los salados, los de allá. Claro que no tengo los mismos ingredientes, pero igual me las arreglo. Eso sí, miren, antes de hacerlo se necesitan cuatro requisitos. Invierno, tres de la tarde, lluvia y melancolía. Un kilo de harina uso. Claro, allá la harina es harina de castilla. Que no es tan blanca, es un poquito pesada, pero tiene una textura. Pero bueno, igual me arreglo. También tengo que usar levadura. Allá la levadura la compro en paqueticos. Así se dice, en la esquina de la tienda. Acá no, tengo que ir a la panadería y me la cortan suelta. Con la manteca otro problema. Porque la manteca allá es de cerdo. Y aquí no la consigo. Aquí la manteca es levaca. Con el aceite y las cuatro cucharitas de sal no tengo ningún problema. Pollitos salados, los que a mí me gustan. Pongo la harina en un bols, pongo la manteca y empiezo a huirla. Hasta que quede como una pasta, como un acerrín durito. Y después empieza la seducción. Porque entre el calor de mis manos, la manteca y la harina, se va formando una masa suave, delicada, brillante. Mis manos parece que tuviesen guantes de nácar. Porque la masa se va escurriendo por entre mis dedos. Y negro. Y amaso. Y mientras lo hago, vuelo. Vuelo, vuelo allá. A mi tierra, a mi isla, a mis recuerdos, a mi gente. Después le pongo la levadura, el aceite, el poquitito de sal y sigo amasando. Y amaso, y amaso. Y va y viene. Y va y viene. Como los recuerdos. Como los recuerdos que van y vienen. Una vez que tengo la masa homogénea, la pongo un ratito en la heladera. Y después la saco y vuelvo con el palo de amasar a estirar y a traer. A estirar y a traer. A estirar y a traer. Como la melancolía. La melancolía que va lejos y vuelve. Lejos y vuelve. Y mientras tanto, prendo el horno. Hago unos bollitos chiquititos. Los pongo arriba de una fuente y los coloco. Y ahí. Al ratito nomás, empieza a salir ese aroma sigiloso. Sigiloso, tan rico, que sale de la cocina. Se mete por el comedor. Va por abajo de las patas de la silla. Por abajo de la mesa. Y se sube el aroma al aparador. Y pasa. Por adelante del jarrón. De mi abuela. Ahí allá. Que vivía en Trinidad. Por adelante de los marcos de las fotos. De mi familia. De mis amigos y... Y de aquel amor. Que quedó allá. Hace 25 años. Y cuando se me hace agua en la boca. Y el aroma ya me hace cosquillas dentro de la nariz. Apago el horno. Lo saco y... Los veo. Crocantes. Suaves. Brillantes. Como el agua. Como el agua en las olas del Caribe. De mi isla. Especiales para tomar con una taza de té. Mis amigos. Mis amigos dicen... Que mis bollitos salados... Son únicos. Yo le di a todos la receta. Pero ellos me dicen que no le sale igual. Claro, pero hay un secreto. Un secreto que yo... No se los dije. Que mientras amaso... Y amaso... Tres gotas... De mi llanto personal... Caen. Hambre. Hambre de esa mujer... Que dejó de cocinar... El día que él la abandonó... Su plato preferido. Hambre. Hambre de esa mujer... Que prefirió no casarse... Y hacer el amor... En una despensa... Mientras el orégano le caía por la cabeza. Hambre. Hambre de esa mujer... Que decidió tener un hijo... Porque era lo único... Para toda la vida. Hambre. Hambre a esas... Siete mujeres... Que se secaron de tanto llorar... Por la pérdida de un amor... Y juntas... Volaron... Hacia un horizonte. Hambre. Hambre de esas sirenas... Que con su canto... Volvieron locos a los hombres... Los enloquecieron... Se los devoraron... Y después se transformaron... En hermosas doncellas. Hambre. Hambre de esa mujer... Que el primer beso de amor... Les selló los labios... Para toda la vida. Hambre. Hambre para esa mujer... Que lejos... De su tierra... Amasa... Recuerdos... Y la nostalgia... De aquel amor... Caedera. Debido. Gracias por ver el video.